Secretos de mujeres que a nadie le van a decir y a nadie le van a contar. Esta es mi historia. Yo tengo 23 años y apenas me salí de mi casa para ir al colegio. Yo soy de la ciudad de Chicago, pero originalmente mis papás son de San Luis Potosí. He vivido la mayor parte de mi vida en un hogar hispano, pues mis papás están bien llenos de cultura. Y pues yo puedo decir que soy una chicana. Nací aquí, pero en realidad conozco todo de México. Pues cuando estaba muchachita, mis papás nos llevaban a México a cada rato en las vacaciones. Ahora que ya estoy un poco más grande, empecé a ir al colegio. Este es mi primer año que voy al colegio. Y yo mi vida sexual ya la tenía avanzada desde los 13 años. Pues como todo, siempre te gana la calentura y las curiosidades. Y más cuando estás expuesta a una cultura muy sexual como lo que se vive aquí en Chicago. Yo llegué a tener varios novios en la high school, pero en realidad ninguno me satisfacía lo necesario o lo quería como para quedármelo. Pero en el último año de mi escuela, sí tuve un novio donde yo ya hasta quería casarme. Simplemente que sentí que no era el momento adecuado. Quería esperarme para explorar lo que había después de la escuela. O sea, sí lo quería, pero algo dentro de mí me decía que aún no. Que no era tiempo de amarrarme o ponerme esos compromisos en mis hombros. Simplemente era muy temprano para eso. Tiempo después, ya que comencé el colegio, quebré con él. Pues en realidad no me gustaban las escenas de celos ni las inseguridades. Y al mismo tiempo, también yo tenía otro tipo de necesidades. Y pues lo que se mira mucho en los colegios no te le puedes negar. En fin, para no hacerte larga la historia, pues comencé a andar con uno y con otro aquí en el colegio. Pero eso no era todo. En realidad sí me gustaba explorar y hasta echarme algunas mujeres. Pero todo cambió hasta que me salí del colegio y me vine a vivir a un dormitorio particular. O sea, como un roommate. Pagar renta en un roommate. Aquí es donde sí le doy bien fuerte a toda la gozadera. Pues puedo citar a personas y disfrutar al que yo quiera a cuando se me dé la gana. En esta casa vivimos 10. Son 4 hombres y 6 mujeres. Y créeme que no tenemos ningún problema en meternos todos juntos al mismo tiempo. No batallamos para tríos ni nada de esas cosas. O si de repente no tienes con quien culiar, pues no pasa nada. Lo tienes a la vuelta de la cama. Todos somos muy claros, pues aquí cada quien puede andar con quien guste o tener una relación si así quiere. Pero si se nos antojan darnos unas cogidas de vez en cuando, pues también puede pasar. No hay ningún problema. La verdad yo aquí me doy mi buena vida, pues es como si estuviera casada. Pero si quiero a dos o a tres al mismo tiempo, los puedo simplemente llamar. Muchas de las veces ya tenemos la costumbre de andar jugando cuando alguien se está bañando. Y pues entre juego y juego y luego luego empieza la acción. Ya verás. Te voy a mandar un video para que te des una idea. Yo ahorita estoy en mi plena juventud. Y la neta, pues me gusta gozar. No puedo negarlo. Así me llamen puta o digan lo que quieran. Pues yo en realidad estoy soltera y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Este ha sido mi primer año aquí en el colegio. Nada más imagínate. Si yo ya he hecho tríos, he cogido con viejas y hasta he tenido más de seis en una línea. O sea, un tren. Imagínate todo lo que va a pasar hasta que termine. Uf, pura gozadera de la buena. Aún me faltan tres años más. Y si tú gustas venir algún día a Chicago, aquí te voy a atender muy bien. Andes, sumar. Gracias por la invitación. Pero ahorita creo que no hay camiones para allá en Chicago. Este, no pasa nada. Ya vi en los videos que me mandó. Ya miré el desmadre que traen. Pero pues bueno, así son las mujeres cuando van al colegio. ¿Qué opina usted? ¿Qué cree usted de las travesuras que andan haciendo las muchachas allá en los colegios? ¡Gracias!